Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Lluvia Maciel González Mejía y este es mi primer video en Aldea Digital y hoy les voy a contar mi experiencia en la Aldea Digital. Bueno, antes que todo, esto es gratuito, me estoy divirtiendo bastante, de hecho ahorita en estos momentos es mi aula favorita. Bueno, primero entras y te registras primero en unas casillas y después cuando te registras te piden información personal, datos personales y te dan un brazalete para que sepan que eres del aula y te lo puedes quedar, bueno, ya no porque ya es el último día. Entonces, cada vez que pases a un aula te dan, te registran aquí con este, para que sepan que ya entraste o ya te registres o algo así. Entonces, bueno, en la primera aula que pasé me parece que es a la de robots, ajá, entré en una de robots donde tú debías con un control manejar tu robot y echar carreras y así. Después en la segunda aula que entré fue a uno de, de cómo se llama, de celulares y luego a otra fue, iba a entrar a otra, a una me parece de salud, pero había mucha gente, entonces ya decidí ya no entrar, unas estaban súper llenas, una de mis aulas favoritas fue una de los lentes 3D, me pareció, me pareció muy divertida el aula 3D. Es como si, es como si, es realidad virtual, es como si tú estuvieras en ese lugar, entonces me pareció muy divertida y ahorita estoy un poquito nerviosa porque Poxita imagina su video y pues es un poquito de nervio. Mi papá también está haciendo su video, entonces me gusta mucho esta aula. Yo les aconsejo que para la otra vengan ustedes como se ponga esta aula, bueno, esta, el aula digital vino anteriormente, vino Olas de Germán, que es un videoblogger muy famoso. Entonces ahorita estoy muy feliz de que sea mi primer video y en el aula digital. Y bueno, aquí hay varias aulas donde se llena bastante, bastante y hay otras que están solitas porque a algunas casi les gusta la gente o les parece aburrida, pero a mí me encantaron todas las aulas de la, aquí, del área digital porque me gusta mucho la tecnología y todo este tipo de cosas. De hecho yo hago videos en YouTube, por eso seguían suscribiendo y bueno, no sé, me encanta mucho, ustedes vengan al aula digital, conozcan, nos digan mucha información. Bueno, en especial a mí me gusta hacer cosas de terror, me gusta mucho las cosas de terror, pero esta, de hacer cosas digitales, me encanta mucho. Y este, bueno, me encanta ya ser de comedia y así, y pues lo voy a hacer. Y bueno, perdón, es que ando, perdón. Bueno, ahorita ya a las 7 se va a cerrar, ya son 20, bueno, 15 para las 7. Bueno, me divertí mucho en el digital, todos los trabajadores son muy amables. No sé, me divertí mucho, toda la gente aquí, me encanta verlas aquí. También hay un área de descanso, trate de pasar a todas las aulas posibles, aunque haya poquito tiempo. Y bueno, todas las aulas estuvieron increíbles, todos los trabajadores muy, muy, muy amables, por ejemplo. Y toda la gente haciendo su video, todavía salen muchas cosas, entonces me gusta mucho ver a la gente así, feliz y así. Ustedes conozcan, hagan los videos y yo conozco a varios editores para hacer los videos. Que son Ideas Pro, Camtasia Studio y yo con esos edito alguno de esos videos, entonces me parece muy, muy cool esta cosa de los videos. Bueno, estoy hablando muy fluido porque este, bueno, este videocamera no tiene pausa. Pero bueno, me gusta mucho este. Ahorita te ponen varios videos para que interactúes. Yo maneje un robot, bueno, me gustó mucho, mucho esta ola digital, apenas traté de entrar a lo más posible, ya les repito ahorita. No he comido, solo, sí, ya decía por qué, pero no he comido porque me estoy divirtiendo bastante, bastante. Entonces les aconsejo que ustedes conozcan, hagan videos, si quieren algún editor que yo les compite. Sería el Sony Vegas, Pro 3C, ese yo lo estoy divirtiendo. Y el Movie Maker, el Movie Maker, ajá, que es para Windows. Y bueno, este ha sido mi video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Y hasta pronto, bye.